Y a toda la banda que le gusta bailar al ritmo, huepa, 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 dice el papá de los pollitos. Todas las venas Gaspe, Morros Williams, Panaguchito Mix, esos hijos del caos, toda la banda sabrosa Polimorros, van los tres rayitos del sabor, cien por ciento no. Buena vista Caos Forever, somos como las hojas en los árboles, algún día cairemos mientras eso no pase, Bandojos 13 siempre rifaremos. Todos los bambinomaniacos, Supertropa Bufi, Moros Fantasma, Vícenos Mechones, Comisidades Marrios, Son y Locos Malditos, Chúntanos. Llegó la organización Pitufos, hoy apoyan a su padrino Daniel. Lo dijo el periodista, lo confirmó, comentariza. Ya llegaron los pequeños Lakers, hoy apoyando al chingón de las pistas, siempre con sonido. El Internacional Renegado, trescientos meses. Desde mil novecientos noventa y ocho haciendo Isonia, Banda Sin Hígado, Borrachitos Fonemes, Banda Chingona El Chona, Cholo 13 Furby. Para Pistache Cancha Iscalani, desde el Boy, todos los pequeños In-Sin-Sin. Vamos a bailar niños leyenda, Juan Carlos Zanma, Panasoni Santi Guzmán, Carmen Morro Cinco. Todos los Caos Forever, sector de la rima, pequeños escándalos. Los Sonideros Nunca Mueren, todo lo que quieren y quieren copiar. Todos los Borrachitos Fonemes esta noche. Los Chavitos Locos, Muy Locos, Niñas Grisal. Ya presente mi hermosa Niña Grisal, Fanny Miri, Jacky. Todos los Chavitos Locos, Muy Locos. Internacional Renegado, trescientos doce. Vagos de la Colonia, Pequeños Kiss, Activos Locos. Organización Keeper, Santa Clara Juárez. Gaming Conejo, Seco Coque. Todos los Chavitos, Muy Cerro Bot, La Muñeca y Macle, Fantasmero. Oito el sonido Renegado, gracias. Todos los Keeper. Somos la Supremacía Solizada, Internacionales Polimorros. Vagos Tres, Rayito del Sabor. Toda buena vista, Caos Forever. San Lorenzo, Malacota, El Churro. La hermosa hermandad. Caos Forever, Famosa Cris. Amor, Amor. Siempre con nuestro padrino Renegado, Los Keeper. Esta Cumbia Buena. Bailenos la Cumbia. Esta Cumbia Buena. Bailenos la Cumbia. Cumbia Buena. Esta Cumbia Buena. Bailenos la Cumbia. Esta Cumbia Buena. Bailenos la Cumbia. Esta Cumbia Buena. Esta cumbia morena Esta cumbia morena Todos los trabiosos estrella El chamaco Manny Auténticos Amazonas Nenitas de Crisal Todos los morritos villanos Intocables Plus Los morritos Cuepa Perros Williams Unos amor sonidero Niños leyenda pura Santi Suma Para Sony Josecito Carmen Juan Carlos Sonido Renegado para apoyarte Cumbia buena esta noche Buena visa Caos Forever Chamantito famoso Reyes Te mereces una victoria Por tu voz ferrona Y una tecate Por bonito desmadre Organización Pitufo Santa Clara Para los Keepers Para la LDA